La buena comida no se improvisa, por eso me vine para el restaurante Bolognini a conocer un poco sobre esta cultura, la cultura argentina. Y bueno, por acá está Don Raúl, él es un argentino que viene a contarnos todo lo que se hace. Don Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo les va? Bien. Muchas gracias, muy contentos de estar acá y conocer un poco sobre esta cultura argentina y todos los platos que se evidencian acá y se manejan acá. Bueno, vamos a ver si podemos enseñarles qué es lo que hacemos nosotros los argentinos para que lo degusten acá en Colombia, que lo hacemos creo que muy bien. Bueno, los tipos de platos que se manejan principalmente argentinos acá. Acá empezamos con pastas, que era lo que queríamos que la gente conociera, pasta artesanal. Y después, obviamente, por ser argentinos nos pidieron las carnes y también las empanaditas que son distintas a las de ustedes, que son hechas con harina de trigo y hechas al horno. Que ahora vamos, la van a degustar. Bueno, Don Raúl, también tenemos por acá los vinos. ¿Esos vinos son argentinos? Es chilenos, pero bueno, nosotros obviamente preferimos los argentinos, ¿sí? Acá, si ustedes quieren, este es un vino que nosotros recomendamos mucho. Acá, que lo damos como vino de copeo, es un excelente vino. ¿Cómo se sirve ese vino, Don Raúl? Lo servimos en la copita y si quieren probarlo y olerlo para que vean bien. De buena calidad, de buena calidad. Uvas argentinas, el famoso Malbec. ¿Qué sabe? Sabe, sabe a madera, porque está muy bien añejado el vinito este, es muy rico. Acá la gente está tomando cultura de vino ya, hace un par de años que la gente se está animando a tomarlos. Bueno, Don Raúl, usted como conocedor no solo de la cultura argentina, sino también de los buenos vinos, de la buena comida, ¿qué nos recomienda a nosotros también para los televidentes que vengan y disfruten de una buena comida? Que se sienten, esto es un lugar cálido, es chiquito, no es grande, pero siempre a la gente que se sienta les damos para que prueben cosas distintas. Tenemos todas entraditas frías que acá en Colombia no están acostumbrados a probarlas. Acá tenemos lengua en escabeche, berenjenas en escabeche, tomatitos confitados y pelleto a la criolla. Esto es la carne del muchacho. Todo esto lo damos como entraditas. Excelente, todo eso combina con la cultura argentina. Digamos, los argentinos comen mucho de esto. Comemos mucho de esto y comemos algo que fabricamos acá también, que no es habitual acá, que es el pan, el pan de harina de trigo. O sea, todo esto con arepa se puede, pero la verdad que preferir mojar el pancito en el aceite y comérselo. Presento a la gente de la cocina. Bueno, Don Raúl, discúlpeme, yo saludo por acá. ¿Cuál es su nombre? Sebastián Marín. Bueno, Sebas, ¿cuánto lleva acá? Llevo más de un mes. ¿Ya ha aprendido de la cultura argentina un poco? Sí, señor, claro que sí. Hemos aprendido varios platos sabrosos. Bueno, ¿y qué platos es el que más le gusta? El que más me gusta son los sorrentinos caprés con salsa parisien. Bueno, qué interesante. Bueno, y Don Raúl, ¿nos tienes por acá más sorpresas? No sé si ya nos tiene el plato listo o qué nos tendrá. En este momento estamos preparando la pasta. Esta es la salsa, una salsa de tomate casera. La estamos calentando. Y ahora cuando en un minutito empiece a ebullir, le vamos a echar la pasta. Así que ahora le vamos a echar la pasta. Esta pasta, ¿dónde se consigue normalmente? Esta pasta la hacemos nosotros acá. Yo compro la bolsa de harina y la hacemos nosotros. Ahora la vamos a emplatar. Esto va al punto del cliente, si es al dente. Esto según como lo quiera el cliente. Le echamos un poquitito de queso. Bueno, amigos de Bray, y antes de comerme este plato tan delicioso que me acaba de preparar Don Raúl, yo le quiero preguntar un poco sobre ese 9 de julio. ¿Qué representa para usted esta fecha tan importante? Es el día que nos independizamos de los españoles, que se hizo el congreso, y donde a partir de ese momento empezamos realmente a crear una nación. Para nosotros es una fecha muy importante, muy importante. Qué interesante Don Raúl, ¿no? Y antes de que yo me siente pues a comer, como le digo, es que invite a los televidentes de Bray para que vengan al restaurante y lo conozcan. Cuando quieran, cuando quieran, están todos invitados. Me encantaría que la gente que no me conoce, me conozca. Que me dé la oportunidad de demostrarle que la comida acá es bien casera y muy rica. Los espero a todos. Bueno, amigos de Bray, y yo me voy a sentar a disfrutar de este gran plato que tengo aquí a mi lado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!